Turismo en Chile retrocedería 20 años a raíz de la paralización provocada por la crisis sanitaria. Esto según una estimación de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR. Precisamente para hablar sobre este tema y cuáles podrían ser los planes para reactivar este golpeado rubro, nos acompaña Helen Cuyumdian, presidenta ejecutiva de FEDETUR. Helen, muy buenos días. Dije bien el apellido, estaba complicado hoy con la pronunciación. Cuyumdian, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días, Helen. Bueno, un chiste para poder partir con algo de alegría también esta entrevista, Helen. Pero cuéntanos un poquito cuál es la mirada también y la preocupación que me imagino tienen en el sector debido a todo lo que ha significado esta crisis para ustedes. Bueno, estamos en un momento muy difícil como industria. Estamos hoy día mayoritariamente parados, sin funcionamiento. Ya desde marzo, cuando empezó la situación de la pandemia, recordemos además que nosotros ya veníamos bastante afectados por el estallido social, el impacto que eso tuvo en nuestra industria, y cuando ya cae la pandemia simplemente nos fuimos a cero. Cuando se cierran las fronteras, se restringe el desplazamiento, y hoy día nuestras proyecciones, básicamente efectivo que nosotros estamos volviendo atrás en 20 años, solamente mirando lo que es el turismo receptivo, o sea, los turistas extranjeros que vienen a Chile, en un año, el año pasado, por ejemplo, tuvimos 4 millones y medio, hemos llegado a años en que hemos tenido 6 millones, este año, con suerte vamos a llegar a 1.400.000 turistas, si es que se abre la frontera y hay algún tipo de apertura hacia los meses de agosto, septiembre, octubre. Si es que eso no ocurre, bueno, ahí simplemente tampoco vamos a llegar a esa proyección. Pero básicamente, hoy día, esos son los números en general, no hay desplazamiento de turismo interno, hay gente, digamos, chilenos viajando por Chile, y lo que nos tiene sumamente preocupados es que efectivamente las empresas, que no pueden hacer frente a esta situación de estar sin ventas, digamos, durante tanto tiempo, recordemos que esta es una industria que tiene mayoritariamente micro y pequeñas empresas, también tiene medianas y grandes, pero en su gran mayoría son micro y pequeñas empresas que no tienen la posibilidad de las espaldas para poder resistir estos meses, y eso lo estamos notando fuertemente también en el empleo, donde hemos tenido una caída muy, muy sustantiva en el empleo, independiente de que algunos sean acogidos a la ley de protección del empleo, hay un gran número que hoy día están desvinculados porque las empresas simplemente no pueden hacer frente a eso. Sí, se estaba hablando de que incluso un poquito más del 70% estaría pensando en acogerse a la ley de protección del empleo, Helen, para que podamos dimensionar un poco a las personas que nos están escuchando hasta ahora, hay una estimación, más o menos serían 400.000 personas las que tienen empleo en la industria del turismo en Chile, son 400.000 familias, es bastante gente. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen considerando que además, una vez que, esperemos sea lo antes posible, que pase esta pandemia, que haya una vacuna, ¿cuáles son las perspectivas que tienen? Porque además va a quedar el tema también de la desconfianza, del temor, el tipo de viajes, se espera que también cambien, ¿qué es lo que ustedes esperan para el mediano plazo? Bueno, la verdad es que efectivamente esta industria genera, en realidad son 600.000 empleos hoy día, que es la última cifra, la estimación, claro, y hay ya 120.000 personas que están acogidas, o sea, perdón, 120.000 personas que están desempleadas, y 110.000 que están acogidas a la ley de protección del empleo, o sea, en total, más o menos, unas 230.000 personas que están no trabajando de esos 600.000. Nuestra preocupación es lo que viene después, si es que esas personas van a ser desvinculadas, si van a haber más desvinculaciones, y evidentemente lo que eso afecta a las personas, a sus familias, etc. Ahora, ¿cuál es nuestro horizonte de cómo vemos para adelante? Nosotros creemos que probablemente estemos mirando hacia el mes de septiembre, cuando ya llegue la primavera, un desplazamiento de turismo interno, muy tímido en un principio, probablemente gente moviéndose en trayectos cortos, digamos, dentro de una propia región, y después ya movilizándose un poquito más entre regiones, y hacia fin de año posiblemente que se reactive el turismo internacional. Ahora, todo esto es un poco mirando, claro, lo que ha pasado en el hemisferio norte, cómo ha evolucionado la pandemia en otros lugares, cómo han reaccionado los turistas, etc. Pero si no salimos del túnel en que estamos hoy día, tampoco estas previsiones se van a poder cumplir. Y como bien tú decías, uno de los temas muy, muy importantes, no solamente nosotros como industria, que lo único que queremos es poder funcionar, y poder trabajar, y recuperarnos, sino que también que los turistas confíen, y empiecen a moverse, porque vamos a, en ese sentido nosotros hablamos, somos una industria que vamos a ir con cierto rezago, la gente va a estar muy desconfiada, muy preocupada de las medidas sanitarias, y en ese sentido también estamos trabajando en todos los protocolos sanitarios para poder dar esa confianza segural en el turista para que quiera viajar. ¿Cómo ha estado la respuesta a nivel, por ejemplo, de la banca? Sabemos que es interesante también para poder soportar en muchos casos, ¿no?, esta crisis en lo inmediato, me imagino que tener espaldas financieras también, eso es bien relevante. Y lo segundo es, ¿cómo ha estado también la ayuda? ¿Ustedes tienen alguna mesa importante? ¿Hay conversaciones con la Subsecretaría de Turismo, quizás, para poder tener algún plan específico de ayuda a este sector? Bueno, lo primero es lo que se refiere a los créditos COVID o Fogape, que salieron hace ya un tiempo atrás, la evaluación de nosotros como industria es que no han sido lo que nosotros esperábamos, porque en general hemos tenido mucha burocracia para tener respuesta, y cuando hay mucha burocracia uno ve detrás de eso que hay resistencia a otorgarle créditos a nuestro sector. Por otro lado, también hemos visto que los montos que se han otorgado son muy inferiores a lo que se establecía en la ley, y otros casos, dice llanamente, que bancos han dicho, mire, esta es una industria que nosotros no trabajamos, porque nos sugiere que es una industria de alto riesgo. Entonces, hay una combinación de mucha pyme, que está detrás de estas solicitudes, y también de una industria que es poco conocida por la banca. Entonces, nosotros tenemos mucha expectativa hoy día de las medidas que se van a conversar y que se están viendo ahora en el nuevo paquete, donde se quiere mejorar y afinar un poco lo que es los créditos COVID, donde lo que nosotros hemos planteado es básicamente que las garantías sean al 100% para nuestra industria. O sea, nosotros somos por lejos la industria que lo está pasando peor, que está en las peores condiciones, y lo que nosotros pedimos es que en vez de 60, 80%, dependiendo del tamaño de la empresa, que sea un 100% de garantía para que la política pública que se está aplicando realmente llegue a las empresas. O sea, no es que estemos pidiéndole a la banca lo que estamos pidiendo al Estado, que aumente las garantías, que reduzca los deducibles. O sea, que entre un poco la letra chica del reglamento y otros aspectos para que realmente esto llegue a la industria turística. Y sí, por otro lado, respondiendo a su segunda pregunta, estamos trabajando muy de cerca con las autoridades, tenemos mesas de trabajo con la Subsecretaría de Turismo, con el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, con Lucas Palacios, nuestro sector ha estado participando, estamos planteando, y es donde estamos planteando estos mismos aspectos que le comento yo, que son básicamente mejorar la liquidez, y por otro lado también, a través de los créditos COVID, y también poder extender y ampliar, que es lo que estamos viendo ahora, respecto de la Ley de Protección del Empleo. Helen, creo haberle escuchado decir que no se estaban entregando la totalidad de esos créditos, de esos montos. Sí, es que en general, usted sabe que la ley lo que establecía era que uno podía optar a tres meses de venta, al equivalente, ¿no? A tres meses de venta previo a octubre del año pasado, digamos, tres meses de venta, vamos a decir, meses buenos, entonces, en ese aspecto, uno podía calcular más o menos cuánto me van a poder prestar a mí los bancos. Bueno, resulta que hoy día, en general, nosotros lo que hemos estado viendo, es que ese monto es un 20%, no llega de ese 100% que le digo a esos tres meses, solamente se están otorgando un 20%. Entonces, con un 20%, yo duro lo que duro con un 20%, digamos, si quiero tratar de ayudarte como industria a tener una liquidez durante tres meses, lo que estoy haciendo en realidad es que estoy ayudando por dos semanas, nomás. Es básicamente, si uno hiciera una proporción, ¿no?, de lo que es el apoyo. Nosotros esto lo hemos conversado mucho con la industria, con la banca también, a través de la Asociación de Instituciones Financieras y de la banca, y se lo hemos planteado, pero también lo que nosotros creemos es que lo importante es que la ley establezca que se le va a dar una garantía total importante a nuestra industria. Y ahí lo que nosotros pedimos es medidas dirigidas a la industria del turismo, ¿no? Entendemos que hay muchos sectores que están muy mal, pero el sector que está más complicado, por lejos, es la industria turística, le hace alojamiento, restaurar el turismo operador... Bien, estamos en contacto a esta hora con Helen Kuyumdian, vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR. Helen, nos estás escuchando, estamos obviamente con telepresencia. No, bueno, ahí tuvimos un problema técnico, pero nos estaba hablando justamente de esta crisis muy dura que ha estado viviendo este sector del turismo, las medidas que se están pidiendo, también los créditos que se están pidiendo para poder enfrentar este bajón que está viviendo el sector del turismo. Helen, Helen. Exactamente. Sí. Ahí está. Bueno, te iba a aprovechar de preguntar, porque tuvimos ahí un lapsus técnico. Si no se cumplen, si no se cumplen, si no se entregan estas medidas que ustedes están pidiendo de manera urgente, en el mediano plazo, porque sabemos que en este momento no hemos llegado todavía al pic, cada vez vemos números que son más preocupantes, ¿cierto? De contagios, también de muertes. Por lo tanto, si no hay una solución, si no se le entregan este paquete de ayuda que ustedes están pidiendo ahora, ¿han calculado al menos una estimación, obviamente, de los próximos meses cuántas empresas podrían quebrar o cuántas personas más podrían quedar sin trabajo? Mire, yo me bequeo con una estimación que hizo la World Travel and Tourism Council, que es la institución mundial que maneja el mundo turístico, donde en un buen escenario uno de cada tres empleos se va a perder. En un mal escenario, que es el que nosotros estamos enfrentando hoy día en Chile, de no tener apoyo en estas medidas, es que se van a perder la mitad de los empleos. Y si estamos hablando de una industria que genera 600.000 empleos, bueno, estamos hablando de 800.000 empleos menos. Es lo que básicamente nosotros vamos a estar viendo. En términos de número de empresas, hoy día es difícil de dimensionar. Tenemos del orden de inscrita en el Servicio Impuesto Interno 240.000 empresas, más o menos, pero probablemente un 30% de esas empresas también pueden dejar de existir si es que no podemos ir a la ayuda de ellas con medidas que les permitan aguantar estos meses. Muy bien, Helen, muchísimas gracias por entregarnos esta visión. vicepresidenta ejecutiva de FEDITUR, gracias por tu contacto con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.